A Puche en el quicio de la mansevía Miraba encenderse la noche de mayo Pasaban los hombres y yo sonreía Hasta que a mi puerta paraste el caballo Serrana me descantela y yo te dije que así es Ven y tómala en mi labio Que yo fuego te daré Dejaste el caballo Y lumbre te di Y fueron dos verdes luceros de mayo Tus ojos para mí Y hay ojos verdes Verdes como la albahaca Verdes como el trigo verde Y el verde verde limón Ojo fuerte a parte Y con brillo de espada Y que sean clavaditos en mi corazón Pa' mí ya no hay soles luceros ni luna No hay más que uno sol Que en mi vida soy Verdes como el trigo verde Y al perder Verde limón Vimos desde el cuarto de encontrar el día Y anunciar el alba y la torre y la vela Dejaste mis brazos cuando amanecía Y en mi boca un gusto de menta y canela Serrana para un vestido yo te quiero regalar Yo te dije que estás cumplido No me tienes que dar nada Subiste al caballo Y un beso te di Y nunca otra noche Más bella de mayo He vuelto a vivir Perdido Oh wait Perder Verdes como la albahaca Verdes como el trigo verde Y al perder, verde y limón Ojo fuerte, verde y con brillo de fuga Y que se ha enclavado ahí todo en mi corazón Pa' mí ya no hay sol, el lucero ni luna No hay más que unos ojos Que en mi vida son Verde, verde y como un alcalde Verde como el trigo verde Y al perder, verde y limón No hay más que unos ojos No hay más que unos ojos